que es una demostración tan significativa para nosotros porque nos recuerda mucho al mensaje permanente de nuestro comandante eterno a Chávez que decía no descansemos permanentemente en hablar con los jóvenes no crean que pierden el tiempo cuando hablamos con los jóvenes no crean, no crean realmente Chávez vive en el pueblo Chávez vive en el pueblo Chávez nos decía permanentemente que quien apuesta a la juventud con honestidad con seriedad con permanencia tengan la seguridad que van a recibir los mejores frutos los mejores frutos en el futuro porque la juventud normalmente no se equivoca si hay algo tan importante en los pueblos del mundo son la juventud la juventud perciben palpan hacia donde van el destino real de los pueblos y yo